con urgencia de manera inmediata del déficit de gas natural al que nos enfrentamos con el ánimo de evitar interrupciones en la prestación de servicios. Quiero dejar tres mensajes fundamentales. El primero, no hay gas local suficiente que nos garantice una prestación de servicios sin interrupciones al 100% de la demanda de la ciudad. Tanto a hogares, vehículos, comercios, como a industrias y a la generación de gas. Eso nos obliga a que a partir del primero de diciembre del 2024, que es cuando vencen los contratos de compra y venta de gas, es decir, cuando se materializa el déficit de gas natural, necesitamos tener habilitadas todas las regulaciones que nos permitan contar con gas importado para evitar un racionamiento de gas natural.